Vamos a ver la siguiente facción Debemos volver a las tierras del imperio con una pregunta ¿Quién está listo para nada? Es que son super brutales Soy la espalda Death Watch Creo que esta es la penúltima Uy ya no nos queda nada Poco tiempo después de la rejilla de Horus El imperio comenzó a reconstruir lo mejor posible Ellos creían que la principal amenaza ahora eran los traidores Pues estaban confiados de que los sinos no podrían representar un peligro Pues fueron expulsados los extremos de la galaxia El imperio Tao aún no existía Los tiranidos no habían llegado Los necrones seguían durmiendo Y los celdas luchaban entre sí más que con el imperio Pero sobre todo los orcos habían sido purgados del sistema Confiados de que no podrían levantarse del golpe que les habían propinado Esta confianza se vino abajo cuando apareció un gigantesco jefe de guerra Simplemente conocido como la bestia O como también lo llamó el imperio ¿Esto también es un orco? Un primork Un orco con el poder de un primarca El cual comenzó ¡No! ¡No! ¡Esto es brutal! ¿Un orco con el poder de un primarca? ¿Ustedes saben qué es eso? ...uso la creación de sus orcos marines espaciales Estamos hablando de... Pero es que los orcos le hicieron el amor a los marines espaciales Y salieron esos ¿O qué onda? ¡Fue pucha! Esta vaina es demasiado poderosa De billones y billones de estos orcos Con todo este poder La bestia creó la luna de ataque orca Un cuerpo celeste de proporciones bíblicas lleno de armas Logró romper las defensas del imperio Destruyó gran parte de la luna Legiones tras legiones de veneres espaciales Guardia imperial Titanes del Mechanicus Fueron liberados para darle un alto Pero fueron absolutamente aniquilados Ante el avance de los pieles verde Quienes terminaron asediando la mismísima terra Buscando acabar con el emperador Esta fue la guerra que le enseñó al imperio Volver a temerle a los orcos Pues los horrores que liberaron Han quedado grabado a fuego En la memoria de los defensores ¡Pucha! Solo con el sacrificio del primar Kabulkan Quien logró poner fin a la bestia A cambio de su vida Y la defensa perfecta de los puños imperiales Hijos de Rogaldón Lograron acabar con este ¡Wah! Más o menos porque La guerra de la bestia es bastante extraña Ya hablaremos de eso en otra ocasión Por ahora quédate con la idea De que esto fue un llamado de atención Los alienígenas representaban una amenaza eterna Para nuestra especie Los más grandes eruditos dieron la profecía De que en algún momento aparecerá una raza fuera de control Que amenazará la supervivencia misma de nuestra especie Por eso se decidió crear un capítulo oculto de marines espaciales Una fuerza dedicada exclusivamente a encontrar, estudiar y aniquilar la amenaza sino Antes de que sea demasiado tarde Así nació la Death Watch Los vigilantes eternos Elegidos como sacrificio para enfrentarse a los peores ¿Qué? 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 Son hermanos de batalla cada cierto tiempo para que sirvan en la vigilia? Para algunos es un gran honor Enviando solo a los mejores Son enormes Para otros un castigo Deshaciéndose de los elementos más rebeldes entre sus filas El imperio no suele saber mucho sobre la Death Watch A pesar de no ser una organización tan secreta como los Caballeros Grises Guardan su información con enorme recelo ¿Esto parece raro? Pues todo capítulo de marines debe luchar contra Zinos Por lo que ya saben lo que se esconde entre las estrellas ¿O eso creen? La verdad es que los marines se enfrentan a las razas Que son tan absurdamente catastróficas Que es un poquito difícil no darse cuenta de su existencia Existen capítulos que han sido borrados del mapa Sin que el resto lo sepa De los cuales se alteró su verdadera causa de muerte Esto se hace para no enloquecer a la población Y también es allí cuando se envía a la Death Watch Ellos conocen los secretos más oscuros y retorcidos De cada especie registrada y no registrada oficialmente por el imperio Se han enfrentado horrores que escapan a la imaginación Mediante el más brutal psicodoctrinamiento Logran hacerlos enfrentar a estas criaturas En sus visiones son asesinados una y otra y otra y otra vez Hasta que aprenden a contraatacar Esto también los ayuda a unirse como legión Cada uno de ellos suele venir de un capítulo Que tiene problemas con los otros Pero al ver estas horribles Estas inhumanas criaturas Deciden dejar de lado su enemistad Y trabajar juntos logrando volverse una fuerza imparable Después de verlos tan asquerosos Dijeron no mejor no los vamos a atacar Que tal si somos amigos Y trabajamos juntos tal cual Imagina el poder bruto de los lobos espaciales Combinado con la velocidad de los cicatrices blancas La defensa perfecta de los puños imperiales Con la inigualable administración de los ultramarines Las increíbles capacidades de infiltración de la guardia del cuervo Con la fría precisión de los ángeles oscuros Normalmente utilizar tecnología alienígena O alterar tu equipo de guerra es visto como un crimen bastante severo A ellos no les importa Van a recurrir a cualquier tecnología para defender a la humanidad Logrando utilizar armas y armaduras que sobrepasan por mucho lo que conoce el hombre Lo importante es matar y proteger Eso es todo Cuando un hermano de batalla termina sus servicios en la Death Watch Puede regresar a su legión para compartir parte de su experiencia con ellos Pero nunca ¡NUNCA! Les dará todos sus secretos Pues existen cosas que solo unos pocos deben conocer No debe condenar a otros a noches de insomnio Al saber lo que realmente se oculta entre las estrellas Cabe recalcar que en la actualidad La Death Watch está más activa que nunca Debido a la amenaza tiránida Por lo visto la profecía se ha cumplido Y el imperio está preparado Ellos suelen distribuirse en pequeños escuadrones de élite Esparcidos por toda la galaxia Kill teams Todos luchando Recopilando información Protegiendo desde las sombras Ver a un Death Watch No es una amenaza contra tu vida directamente No como los caballeros grises Pero tenerlos allí Es una señal de que las cosas se van a poner muy muy feas Pucha Vean Vean las Las manillitas esas Las manos que tienen O sea Son manos Son garras O sea Son como Wolverine Caballeros grises Pero tenerlos allí Es una señal de que las cosas se van a poner muy muy feas Aún así No importa Que retorcidas aberraciones el universo tenga el valor de escupir La Death Watch mantendrá su vigilancia Lucharán contra el alienígena en las sombras Para que la humanidad pueda vivir en la luz Estoy mirando Fundación SCP Verdaderos héroes del imperio Pero ahora Si de verdad queremos hablar de héroes Debemos ver a los últimos Iba a decir algo y ya me acaba de olvidar Ah ya Me atrevería a decir No estoy segura Si ustedes me corrigen Pero me atrevería a decir Que esta es una de las facciones más poderosas Por lo que tiene la mezcla De varias facciones Que ya hemos visto anteriormente Y que son brutales por sí solas Entonces el hecho de que tengan Como mezcla de eso Y mezcla de eso Las hace como las más poderosas Desde mi punto de vista No se confirmen por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!